Hola, bueno vamos a hacer unos ejercicios de abdominales y las piernas y aductores con la pilota. Bueno, vamos a empezar. Let's use the ball to exercise. Ok, vamos a empezar, ¿sí? Inspira, exhala en cuatro. Y cuando exhala, aprieta un poco más la pilota. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Vamos a poner aquí. nejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y agarramos! Inspira, exhala O sea, que hago la fuerza contraria Eso es muy bueno con la pelota La pelota va a ser delante y mi columna no quiere ir Bien, ahora vamos a entrar en los tobillos Manos debajo de la cola Exhala Exhala Siempre con la cabeza arriba Abra la rodilla Y hago círculos Abra la rodilla 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 y torsión agarra agarra adelante y alarga muy bien alarga dorsal y 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 brazos Y por último, el último ejercicio, apoya media punta. En la pared, el ancho de los esquiones. En la pared, el otro ejercicio, apoya media punta. En la pared, el otro ejercicio, apoya media punta. Y listo. No, no se quede un poquito acá. Un buen lado. Y ahora sí, termino. Adiós. 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 Adiós.